Un mensaje solo para caballeros, para sacerdotes, para hombres, para visionarios, para el hermano, el papá, el hijo, el abuelo, el líder. No te pierdas el Congreso levantando al sacerdocio con el Pastor Alexander Cabrera. Este viernes a las 6 de la tarde, por Luz TV, buenas historias, más bendición.